26 minutos para la 1 de la tarde, escuchamos la música con Genesis, hogar a orillas del mar. Acompañándote hasta la 1 de la tarde, como siempre, con toda la información y ahora con una simpática nota. Sí, realmente nos sorprendió, esto es un hallazgo de nuestra producción, la verdad que increíble el laburo de Mili Pendaz. Porque estamos en contacto con Benito Pagano, un joven adolescente, no le vamos a preguntar bien cuántos años tiene, que va a exponer justamente en el Consejo Deliberante sus obras. Obras que sorprenden, les digo, si tienen el celu a mano, ingresen por favor en Instagram y búsquenlo. Bueno, Pagano, 60-67, realmente es impresionante la calidad artística de Benito y lo tenemos ya en línea, lo molestamos un ratito de estar en el colegio, imaginate. Así que le mandamos un saludo. Espero que esté en un recreo, ¿no? O que le haya pedido permiso al profesor para que no lo reten. Seguramente pidió permiso, ahora le vamos a agradecer el contacto a Benito. Richard Magne y Claudia Díaz te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás en el colegio? ¿Te interrumpimos? No, de hecho hace unas horas me levanté. Ah, bueno, buenísimo. Hoy zafamos, hoy zafamos. Ustedes podemos hablar tranquilo. ¿Cómo estás, Benito? ¿Cómo andás? Bien, acá ando. Bueno. Un poco nervioso. Tranquilo, tranquilo, esto es como una conversación entre amigos, nosotros vamos a hacerte la fácil y quedarte tranquilo. Escuchame, Benito, ¿expones el martes que viene tus obras en el Consejo Deliberante? El martes que viene, sí, sí. Bien. ¿Cómo es esta primera experiencia de mostrar tus trabajos? Sí, es bastante emocionante, la verdad, porque los dibujos, bueno, me empecé a ser conocido, por así decirlo, cuando los subí a Instagram. Claro. Y ahora ir a un lugar públicamente y estar ahí interactuando con las personas es algo nuevo realmente para mí. Ahí estamos viendo algunos de tus dibujos en la pantalla de Pinamar TV y también en atcpinamar.com.ar. Me contaba Mili, dentro de lo que estuvo averiguando del tema de la producción, que sos autodidacta. O sea, aprendiste vos solo, te metiste y empezaste a dibujar. Sí, sí, hace ya muchísimos años. ¿Desde qué edad empezaste? Pará, pará, pará. Claro, muchísimos años. ¿Cuántos años tenés? Dieciocho. Y los muchísimos años, ¿dónde están? Claro, por ahí para vos muchísimos años debe ser hace seis. Son varios años, sí, seis o más por ahí, sí. Ajá. Bien. Mi tío me comenta que yo agarraba las hojas y empezaba a rayarlas y que lo hacía como súper concentrado, como que hacía algo muy importante y... Mirá qué bueno. Hacía círculos. Sí. Mirá qué bueno. Yo la verdad que mirando los dibujos que estamos viendo ahora en pantalla, digamos, porque los estamos compartiendo, me cuesta creer que no tengas ninguna preparación. ¿Cómo preparación? Claro, que no hayas ido a estudiar dibujo en ningún lado, historieta, no sé, algo que tenga que ver con esto que haces. Es que no, no, no es a lo que necesita realmente un estudio porque... Está bueno. Lo que ustedes ven es el proceso final, pero detrás de todo eso hay círculos, formas geométricas y son cosas que uno las va mezclando y le va dando forma a todo lo que es el dibujo. Me encanta un detalle de tus obras, Benito, que estamos viendo ahora en Pinamar TV a través de la pantalla. Lo que pasa es que están hechas en hojas de colegio, literalmente. Hoja cuadriculada, hoja... Claro. Los primeros sí están hechos en hojas así cuadriculadas, rayadas. Y después recién me di cuenta que eran como muy finitas las hojas, ¿no? Y era como que a mí me costaba un poco ya pintar o sombrear, así que empecé a comprar material un poco más, no sé, hojas más gruesas. Ajá. Bien. La hoja de dibujo, digamos. Claro. Claro, sí, hoja de dibujo. Y esto está hecho con lápiz. Con lápiz, sí. Con diferentes tipos lápiz, sí. Mirá qué laburo, ¿eh? No, me encanta la simetría, aparte, que tienen, los rostros y todo, ¿no? La verdad que es un trabajo espectacular, tenés un talento... ¿Sabés de dónde viene tu talento? ¿Dónde? No, no, si averiguaste, capaz. Claro, capaz alguien en tu familia, tus raíces. ¿Hay alguien que sepa dibujar como vos? Y sí, de hecho, mi tío Coqui no se dedica a eso, pero digamos que él, no sé, le das una hoja y él así en dos segundos te hace un dibujo. Mirá vos, qué bueno. Mirá vos, qué bueno. Mirá vos, o sea, capaz que es un dibujante que nunca practicó, o sea, nunca lo hizo de manera profesional, pero evidentemente, como dice Claudia, se ven en tus dibujos una calidad, una diferencia. O sea, ¿qué te inspira a dibujar? ¿Qué situación, qué emociones son las que te mueven a imaginar un dibujo, a hacer el proceso de ese dibujo? Y no, varios de los dibujos que están ahí en mi Instagram son, no son imaginados realmente, son de alguna serie o... Ajá, ajá. Pero realmente no hay un sentimiento o algo que me lleve a hacer esas obras, sino que yo cuando dibujo, por ejemplo, escucho música, ese por ahí es... Ah, una motivación. Una más fuerte motivación. Claro, claro. ¿A qué escuela vas, Benito? Yo voy a la escuela 4, Arbis de Pinamar, sí. Ah, bueno, al Arbis, el Arbis es la escuela de arte, claro, claramente. Muy bien, muy bien ahí, muy bien ahí. Bien, estás bien rumbeado, digamos. ¿Y de ahí tenés pensado seguir tu carrera por el lado artístico? Sí, tenía pensado yo en un momento ser profesora de arte, pero me arrepentí y al final dije que no, que no, no es para mí eso. ¿Por qué no es para vos? No me veo yo en un futuro siendo profesor de arte, la verdad. Claro, capaz que no se ve enseñando, no se ve enseñando y está bien y por ahí quizás... ¿Y por dónde vas a ir ahora? Ahora me dice programador sistema. Claro, algo que nada que ver. No, capaz que para profundizar en las técnicas, ¿o no? Claro, sí, o sea, el dibujo en realidad yo tengo pensado, sí, seguir dibujando, pero no trabajar de eso. A lo mejor trabajar de cualquier otra cosa y tener el arte como ahí a un lado, ¿no? No dejarlo, pero sí hacerlo de vez en cuando. Porque yo los dibujos por lo general los hago para mí, no los hago así para un público más típico. Ah, mira, ¿y cómo nace la idea de exponer? ¿Quién te convoca? Sí, resulta que mi mamá tenía ahí un par de contactos y ella fue hablando, les mostró mis dibujos Sí, y aparte hay varias personas acá en Pinamar, yo podría jurar que Pinamar es un lugar casi de artistas, por así decirlo. Sí, mira. Hay increíble la cantidad de músicos y gente que trabaja en el ámbito artístico. Sí, nosotros el otro día hicimos una entrevista a la gente del Ojo y el Diamante ahí en Valeria del Mar, también un espacio increíble. La verdad que está bueno mostrar, en este caso no solamente por tu juventud y lo que estábamos y tus obras y que vas a exponer, sino también, como vos decís, ¿no? O sea, que Pinamar es un lugar lleno de artistas y está bueno porque es parte de nuestra cultura y nuestra identidad como sociedad. Claro, sí, 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 totalmente. Bueno, acá acabo de recibir el mensaje de un oyente que claramente, no sé si nos está escuchando solamente o también nos está viendo, que es César Lauren, un colega nuestro, que dice, un capo Benito, o sea que ya te conoce o por lo menos conoce tus obras. Sí, sí, bueno, él fue el contacto, ¿no? Ah, bien, bien. Para mostrarle los dibujos y él le dio la idea de, bueno, nada, presentarme yo en la radio, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, Benito, invitamos a todo el mundo al que quiera disfrutar de cerca estas obras. Me dijo, Mili, que estabas haciendo obras especiales para la muestra. Claro, sí, porque resulta que cuando a mí me avisaron, la muestra de APS ya tenía varios dibujos así en hoja número 6. Sí, gran formato, digamos, un gran formato. Claro, pero eran dibujos que yo había hecho sin saber que iba a ir una muestra, entonces ahora empecé a hacer dibujos como para presentar, ¿no? Bien, buenísimo. ¿En óleo no te animaste todavía a hacer nada? ¿En otra cosa que no sea un papel, digamos? ¿Un lápiz, utilizar otra herramienta? La verdad que no, yo de hecho le tengo mucho miedo al color, le tengo mucho miedo al color porque yo cuando dibujo hago un boceto y el boceto a mí, no sé, me gusta, yo no quiero arruinarlo con el color. Yo soy más de lápiz, de blanco y negro. Bien, bien, es una técnica muy interesante también. Sí, claro. Entonces, invitamos a todo el mundo el próximo martes 18 del 4 del 2023 a las 12 del mediodía, seguramente vamos a estar transmitiendo desde allí. Vamos a ver la exposición El Arte es Magia de la mano de Benito Pagano, que lo tenemos ahí en línea, que es el artista local que hace grafitos sobre papel. Va a estar la muestra disponible para ver del 18 del 4 al 18 del 5 en el Consejo Liberante de Pinamar, ahí en Tritones 90. ¿Bien? ¿Estamos correctos, Benito? Correcto. Felicitaciones por este trabajo, seguía, sí, te instamos a que sigas, porque tenés un talento increíble. Por supuesto. Dale, muchas gracias. Un beso grande, gracias por este tiempito que nos diste. No, por favor. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos entonces, se llama Benito, aquellos que quieran seguirlo por Instagram, ¿cómo es? Pagano 6067 en número. Ahí va. Ahí lo podés seguir, podés ver sus trabajos y todo su desarrollo como artista, realmente es muy lindo y me gusta mucho esta modalidad que tienen en el Consejo Liberante, en el salón del Consejo Liberante que se puede ir a visitar, que todos los meses expone un artista diferente. En este caso le tocó a Benito, así que estamos muy contentos de eso. 12 del mediodía, 44 minutos, nos vamos a una nueva pausa y estamos en los últimos minutos de este jueves en ATC.